El director del Hospital Distrital de Laredo reconoció que este nosocomio se encuentra en pésimas condiciones y que actualmente no pueden realizarse intervenciones quirúrgicas de bajo riesgo. Hay diferentes UPS, se llaman servicios de salud, que necesita el hospital tener para llegar a un nivel. Entonces nosotros no la tenemos porque no contamos con los ambientes adecuados que tenemos. Entonces no debería ser un hospital distrital. Bueno, no debería ser un hospital distrital. Se creó por la necesidad de servicio que hay para tratar de disminuir la afluencia de pacientes del Hospital Belén y del Hospital Regional. Igual como se ha creado en Jerusalén, se ha creado en el cuarto. ¿Pero tal como está, doctor? Claro, tendría que mejorar mucho. Nos falta espacio, faltan ambientes. Además confirmó que en tales condiciones, este centro de salud no debe ser considerado un hospital distrital. Ahorita tenemos una sala equipada al 100% con equipos nuevos que no está operativa. No está operativa, está cerrada. No se hacen intervenciones quirúrgicas. ¿Y en un hospital distrital debería ser? Debería ser, así es. Hasta este nosocomio llegó el congresista Luis Yica y personal de la Contraloría General de la República para inspeccionar por segunda vez la calidad de atención que se brinda a cientos de pacientes. En una primera intervención se descubrió que el nosocomio no tiene un banco de sangre ni la unidad de servicio de hemoterapia. No cuenta con médicos especialistas para la consulta externa, emergencia, centro quirúrgico, centro obstétrico, entre otras irregularidades, pese a que estos son los requerimientos mínimos para hacer un establecimiento de salud de segundo nivel categoría 2.1. Ya el Contralor ha notificado ya por tercera vez y sin embargo no se cumple, ya va a entrar la parte administrativa, la parte de sanción, porque en realidad esto da mucha pena, el tema de salud es preocupante. Lo único que se habría subsanado sería lo de los instintores por el plazo de vencimiento, pero por los otros aspectos que se comunicaron como riesgos, continúan y estamos viendo que sigue igual. El Gobernador Regional de la Libertad y el Gerente Regional de Salud han sido advertidos de esta situación, sin embargo es poco o nada lo que se ha hecho hasta este momento.